www.caracoltv.com A pesar de que se lanzó este sábado, ya en toda la radio lo estrenaron, el apoyo de la gente ha sido, mejor dicho, increíble, entonces así es mejor, pero pues la temática se trata de una pareja que pelea mucho, vuelve, pelea mucho, entonces decían, es mejor dejarlo así que arreglar todo, pues como que ya no tiene solución, o sea como que ya le hemos intentado tanto que ya mejor, así es mejor, dejémoslo así. ¿Continuamos con la misma línea musical, el mismo género o este va a cambiar? Bueno, este reggaetón, 100% urbano, reggaetón, para la gente que nos sigue creo que le estamos dando realmente algo obviamente nuevo por la temática que pues yo a nivel personal no había cantado una canción con esa temática, había cantado Despecho, Vuelve por favor, de rogadera, de arrodillar, de amor también normal, de te amo y cosas así, pero no una canción así como tan cotidiana que le saliera a todo el mundo, entonces yo creo que estamos por buen camino. Bueno, Pipe, estás de pronto, la letra de esta canción es basada en alguna experiencia o simplemente surgió de la nada. Bueno, la canción, pues como le decía ahorita a un amigo, me decía, te pasó, yo pues obvio me ha pasado, me ha pasado muchas veces, a quien no le ha pasado eso, pero que la esté viviendo en el momento no, aparte pues la escribimos entre varios, entonces no, la idea principal cuando yo ya la escuché ya estaba, digamos que no fue totalmente mi inspiración y que lo viví, entonces no, no aplica, pero obvio, lo he vivido, como muchas relaciones que tuve en el pasado y por eso pues ya no están conmigo. No sé si podemos hablar como de esa relación precisamente que tenías con Anis Ochoa, ¿qué pasó con eso? Pues estamos súper bien, nos casamos, ya vamos para dos años de casados, en octubre cumplimos dos años y pues súper, yo creo que nos ha ido bien, los problemas normales que puede tener cualquier relación, pero pues ahí vamos superándolo durísimo. Oye, ¿entonces 100% está en Nuevo Sencillo? Sí, claro, pues se pueden meter al perfil de ella de Instagram que es nanis número 8a y ahí están todos los reposts, ella promocionando full también. Ella siempre es, digamos que clave cuando se trata de todo ese trabajo, me apoya mucho. ¿Cómo es la repartición de los tiempos? Porque bueno, sé que a un cantante no le queda bastante y compartir con la familia y el trabajo. Bueno, es muy sencillo, cuando me está yendo súper bien, o sea, significa que no estoy viendo mucho a mi familia, o sea, entonces es algo muy chistoso e irónico. Entonces, siempre estamos pidiéndole a Dios que nos vaya muy bien en el trabajo, pero entonces cuando nos va súper bien, descuidamos la familia. Por obvias razones hay que viajar, hay que estar en otro país de gira tal. Cuando no me está yendo tan bien, tengo todo el tiempo, entonces digamos que aprovecho todas las circunstancias que la vida me vaya dando para compartir. Pues si veo que va a ser el tiempo que se va a pasar de lo normal, pues me los llevo y compartimos en las giras o algo así. Pero yo creo que lo principal es la familia, o sea, antes está la familia, antes que el trabajo, que cualquier cosa, eso es lo principal y eso hay que tenerlo claro. Bueno, Pipe, muchísimas gracias. Para todas las personas que quieren estar ahí pendientes, tus fans, ¿dónde te pueden contactar? Para todas las personas que están conectadas, claro que sí, Instagram, Pipe Calderón Oficial, Twitter, Pipe Calderón, PipeCalderón.com Y obviamente pueden ya descargar esta canción en iTunes, la buscan como Así es Mejor, Pipe Calderón. En todas las plataformas virtuales pueden, Diesel, etc. Muchísimas gracias y bueno, vamos a cederte el micrófono para que nos deleites un poco con Así es Mejor. Y ustedes ya saben, seguir las redes sociales de Pipe Calderón y seguir con todo el contenido exclusivo que les presentamos aquí en Farándula Caracol por la página web de caracoltv.com. Gracias por estar con nosotros, chao, chao. ¡Suscríbete! Inténtalo, a ver si a la vuelta de la esquina vas a encontrar uno como yo, uno que te aguante tus cambios de humor, dale, búscalo. Si te quieres ir, pues vete, te deseo buena suerte y si quizás tú vuelves, yo ya no voy a estar. De tanto intentarlo, se acaban las ganas, nos dejamos hoy y volvemos mañana, yo creo que así es mejor que arreglar esto que no tiene solución. Pipe Calderón, aquí en caracol.com. ¡Blo! Mi amor será tuyo, si vuelves te prometo.